Y las mujeres han superado obstáculos sociales, económicos y políticos en algunos países de la región. En Ecuador, por ejemplo, el 40% de quienes conforman el Parlamento son mujeres. Nuestro corresponsal Juan Pablo Ruiz nos muestra cómo ellas luchan contra la opresión del patriarcado y los modelos consumistas del capital. La socióloga y escritora Patricia de la Torre considera que la mujer vive una revolución silenciosa que le ha permitido superar importantes barreras pese a la opresión del sistema patriarcal y capitalista. Entonces se perdió el valor paulatinamente de que lo principal es tener una solidez de una estabilidad emocional y armónica dentro de la familia y no tanto volcados hacia todo lo que es la satisfacción de bienestares materiales. De acuerdo a datos oficiales, en el Ecuador nacen más de 100 mil mujeres al año. El 30,7% de ellas contraen matrimonio entre los 20 y 24 años, el 21,1% entre los 24 y 29 años y el 17,1% entre los 15 y 19 años de edad. Lo que pasa es que nosotros venimos de una sociedad machista y nuestros antepasados y todos nos enseñaron a nosotros como mujeres a que tengamos un estilo de vida diferente al hombre y que tenemos una cierta edad para podernos casar y tener nuestros hijos. Según el Foro Económico Mundial, Ecuador es el segundo país latinoamericano en equidad de género. Así lo refleja el parlamento de este país que está conformado por 137 asambleístas, 40% de ellos son mujeres. El tema de la participación política marca un artes y después en la revolución ciudadana a partir del 2008, donde avanzamos, eliminamos las cuotas y tenemos una paridad y secuencialidad, lo cual nos permitió una participación importante hoy en la Asamblea Nacional de 137 asambleístas, mujeres somos el 40%. Este año Ecuador endureció las sanciones a quienes agreden a una mujer. La pena actual puede llegar hasta 35 años de cárcel. Por otra parte, un estudio realizado en 43 universidades del país destaca que el 55% de los universitarios son mujeres, pero los hombres predominan en cargos académicos. Juan Pablo Ruiz, Telesur Ecuador.